El mejor cazador del océano soy y todos me temen y huyen de mí Super ojos, orejas y nariz, dientes apilados El mejor cazador del océano soy, huyan ya, huyan ya, huyan ya de mí Aquí está mi comida, esta es mi comida ¡Oh! ¡Es un pulpo gigante! El mejor cazador del océano soy y todos me temen y huyen de mí Apilados, dientes puntiagudos, dientes, muchos dientes en filas El mejor cazador del océano soy, huyan ya, huyan ya, huyan ya de mí Aquí está mi comida, esta es mi comida ¡Oh! ¡Es un almeca gigante! El mejor cazador del océano